Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, Aprendiendo con Jesús como siempre Estamos ahí para que el Señor, para que Jesús A través de ustedes mismos, a través de los niños que hoy nos acompañan Hoy vamos a tener un tema muy, muy, muy interesante Ya ustedes mismos van a escuchar que los niños después de presentarse Nos van a decir sobre qué vamos a hablar Bueno, presentate un poco niña y después ya nos decís De qué vamos a hablar en el día de hoy Qué es lo que vamos a aprender con Jesús Hola niños y padres, mi nombre es Iris María Nicole Bufine Y estoy muy feliz de volver a estar en este programa Muy bien, entonces así se presenta Iris entonces que está de nuevo con nosotros Y la otra que va a participar hoy con nosotros Hola, yo soy Melisa Ayala Tengo 12 años Estoy en el colegio Virgen del Rosario Y hoy nuestro tema es A través de qué nos habla Dios A través de qué nos habla Dios Iris, a través de qué nos habla Dios te parece? A mí me parece que Dios nos habla a través de la Biblia Muy bien, pero no solamente te va a parecer Porque ahora nosotros vamos a aprender, queridos niños A través de qué? O a través de quién también Dios nos habla día a día Y vos, querida niña, querida Melisa ¿Qué te parece? ¿Cómo Dios nos habla? A través de la oración A través de la oración también Cuando rezamos podemos sentir que Dios nos habla Muy bien, cuando Dios nos habla al corazón A través de nuestra propia oración Que nos dirigimos hacia Él Entonces queridos niños estén muy atentos Porque hoy nuestro programa va a ser Especialmente dirigido sobre la palabra de Dios Tenemos que conocer lo que es la Biblia Y entonces al iniciar Vamos ya junto a nuestra compañerita Que nos va a leer un texto de la Biblia justamente Cómo Dios nos habla día a día Estén muy atentos Escuchemos la palabra de Dios Lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos Hermanos En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz Más penetrante que la espada de doble filo Penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu Las articulaciones y los tuétanos Haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Esta es entonces la gran exclamación que nosotros hacemos cada vez que escuchamos El mensaje de Jesús Porque Jesús como siempre nos está hablando a través de su palabra Y ahora nosotros queremos saber Y te voy a hacer una preguntita querida Iris ¿Vos solés leer la Biblia? ¿Tenés en tu casa la Biblia? ¿Dónde ustedes guardan su Biblia querida Iris? Sí, leo la Biblia a veces con mi abuela Y sí tengo la Biblia en mi casa Tenés entonces tu Biblia en tu casa Eso es importante Y vos Melisa, ¿tenés también tu Biblia en tu casa? Sí, algunas veces con mi mamá Leo ¿Con tu mamá? ¿Algunas veces? Bueno, entonces justamente vamos a ir aprendiendo hoy que es necesario Y que es muy importante queridos niños Que nosotros mismos le pidamos a papá y a mamá Para poder leer siempre la Biblia Y bueno queridos niños, vamos a ir al corte Y enseguida vamos a volver Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos Que servirán para que nuestra Escuela Papa Francisco Continúe prestando sus servicios de educación Aquí en nuestro barrio Lambaré, Bacío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor les bendiga a todos Y esperamos su colaboración Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede lograr Papa Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte ¿Cuáles son las partes de la Biblia? La Biblia no es un libro en sí mismo Sino una colección de libros 73 en total Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos Y cada capítulo tiene versículos Así que si quieres citar algo de la Biblia Primero tienes que decir el nombre del libro Luego dices el capítulo Y luego el versículo Suena lógico Y lo es Porque con todos los diferentes idiomas Traducciones, ediciones Nunca encontrarías las mismas cosas escritas en la página 79 Pero si alguien dice Génesis 45, 4 Todos van a leer el mismo pasaje Los 73 libros de la Biblia están divididos así 46 libros en el Antiguo Testamento Y 27 en el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento cubre aproximadamente 1300 años desde Moisés a Jesús Y narra el destino de las tribus de Israel Solo el primer libro de la Biblia llamado Génesis Nos da una imagen teológica del tiempo anterior a Moisés Este relata los inicios del mundo Y las historias de los patriarcas El Antiguo Testamento se divide en cuatro partes Primero los cinco libros de Moisés Los judíos llaman a estos libros el Torá Y son considerados los escritos del judaísmo Segundo, los libros históricos Aquí se cuentan los acontecimientos y caracteres Que durante los siglos formaron el destino de la gente de Israel Los grandes reyes como David o Salomón Y también de otros reyes no tan grandiosos En la tercera parte del Antiguo Testamento Nos encontramos con la literatura de la sabiduría Son siete libros de los cuales el más importante es el libro de los Salmos Que es el libro más largo de la Biblia Los Salmos son rezos, canciones y textos poéticos Incluso 3.000 años después de que fueran realizados Aún se rezan y cantan en inglesias y sinagogas El libro de los poetas es el último de los libros del Antiguo Testamento Hay cuatro profetas principales o mayores y doce menores Esto no se refiere ni a su apariencia física Ni a la importancia de su mensaje Mayores y menores se refiere a la extensión de los textos Que han dejado como legado Los profetas ya sean mayores o menores Son como el megáfono de Dios Anuncian la palabra del Señor Ellos recuerdan y advierten, consuelan y dan esperanza ¿Esperanza para qué? Para un nuevo pacto Para un nuevo testamento Con el pasar de los siglos y como estaba escrito Y después de un largo y tedioso proceso de preparación Dios envió a su Hijo El cual nació en Belén y fue crucificado en Jerusalén Con Jesús un nuevo pacto se formó entre Dios y el hombre Este es el contenido de los libros del Nuevo Testamento Y como el Antiguo También el Nuevo Testamento se divide en cuatro partes Primero, los cuatro evangelios Cuatro relatos de la vida de Jesús De sus enseñanzas De sus actos Y de cómo redimió a la humanidad Los libros que le siguen inmediatamente Son los hechos de los apóstoles Que relatan la historia de la iglesia primitiva Y los viajes misioneros del apóstol Pablo San Pablo también domina la tercera parte del Nuevo Testamento Las epístolas Él es el autor de la mayoría de estas epístolas Tenemos en total 21 cartas Que fueron enviadas por los apóstoles A las primeras comunidades cristianas Para reforzar, consolar, corregir Y expandir la fe en Cristo Finalmente, en la cuarta parte del Nuevo Testamento Tenemos el libro del Apocalipsis Escrito por San Juan Este libro es una visión del pasado, presente Y el futuro de la iglesia Fue escrito durante el exilio de San Juan En la isla griega de Patmos Juan fue el último apóstol en morir Con sus escritos La Biblia se completó Estas son las diferentes partes de la Biblia Y si puedes recordar el orden de sus numerosos libros Entonces encontrarás más rápido lo que estás buscando Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios Les invitamos a todos ustedes a participar De estos sorteos Que servirán para que nuestra Escuela Papa Francisco Continúe prestando sus servicios de educación Aquí en nuestro barrio Lambaré, Bacío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor les bendiga a todos Y esperamos su colaboración Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede lograr Papa Francisco, es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Niños, niños Estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Como siempre, todos los días Estamos juntitos, ¿verdad? Con ustedes, queridos niños Para que vayamos aprendiendo Y hagamos un camino Y ahora es el momento En que ustedes me van a hacer Algunas preguntitas Aquí le tenemos a Iris Y le tenemos a Melisa Que les están representando A ustedes, queridos niños Si ustedes también quieren participar Más adelante con nosotros Ya saben, ahí están los numeritos Envíen un mensaje al WhatsApp Y después nosotros ya les vamos a llamar Para que podamos compartir Para que ustedes también vengan Y nos hagan las preguntitas Y podamos aprender tantas cosas lindas Con Jesús Vamos entonces A la primera preguntita Iris ¿Cuál es la pregunta Que los niños Están queriendo saber, Iris? La pregunta que los niños Quieren saber es que ¿Cómo Dios nos habla A través de la Biblia? ¿Cómo es verdaderamente Que Él nos habla? Ah, ¿cómo es entonces Que Dios nos habla verdaderamente, verdad? Porque si estamos diciendo Que Dios nos habla A través de la Biblia Entonces tenemos que entender Cuáles son las cosas concretas Que encontramos en la Biblia Y bueno, en la Biblia, queridos niños Nosotros encontramos Muchas historias, por ejemplo Encontramos muchas parábolas, por ejemplo Encontramos muchos dichos de Jesús Lo que Jesús iba diciendo a la gente Y en un momento después De que Jesús murió Resucitó Y Jesús se fue al cielo Entonces, ¿quiénes se quedan? Se quedan, queridos niños Todos sus discípulos Y los apóstoles Que le conocieron a Jesús Que estuvieron con Él Que le escucharon siempre Lo que Jesús decía Y entonces, después Ellos comienzan, queridos niños A escribir todo Todo lo que le escucharon a Jesús Y entonces, esa preguntita Que quieren saber hoy Ustedes, queridos niños ¿Cómo es entonces Que Dios nos va hablando? Y Dios nos va hablando A través de esos escritos A través de esas narraciones A través de esos cuentitos Porque también Jesús contaba cuentos Parábolas O también Dios nos habla, queridos niños A través de muchas acciones Que Jesús hacía Jesús también curaba a los enfermos Le devolvía la vista a los ciegos ¿Entienden, queridos niños? Todo lo que es acción de Dios Todas las cosas lindas Que Dios va haciendo A través de Jesús primero Y luego ahora también Dios nos sigue hablando, queridos niños Porque Él sigue hablando A través de cada cristiano Dios también te sigue hablando A través de tu mamita Dios también te sigue hablando A través de papito Entonces tenemos que estar muy atentos ¿Qué es lo que Dios quiere Verdaderamente de nosotros? Y Padre, si Dios nos habla A través de la Biblia ¿Qué es la Biblia? Bueno, muy bien Eso es como consecuencia ¿Verdad? De esas preguntitas, queridos niños Porque si Dios verdaderamente Nos habla siempre Con estos dichos Con estas parábolas Con estas cosas lindas Que Jesús fue haciendo Y durante el Antiguo Testamento También Dios se fue manifestando Siempre y nos fue hablando A través de los profetas Así como habló a través de Jesús A través de Moisés Que era un líder Que estaba al frente De la comunidad Y que quería las cosas buenas Para el pueblo Entonces, esa es la primera Preguntita que respondimos Pero ahora esta segunda pregunta Queridos niños Que ustedes están haciendo A través de Melisa Es muy interesante Porque entonces ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Queridos niños Esa es una palabra Que está en griego Y esa palabra significa Libros Está en plural En griego Está en plural La palabra Biblia Quiere decir Muchos libros Entonces ¿Qué es la Biblia? La Biblia es Queridos niños La colección De muchos libros Son muchos libros Son 73 libros Melisa e Iris ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73 libros Muy bien Tiene 73 libros Y nosotros Queridos niños Ante esa pregunta ¿Qué es la Biblia? Sabemos que la Biblia Son esos relatos Y estos libros En donde encontramos Cómo Dios Se nos da a conocer Cómo Dios Él mismo Se presenta Y nos dice Quién es Él A través de sus acciones Entonces La Biblia Es como decir La carta de identidad De Dios mismo Iris Y Melisa ¿Qué es entonces la Biblia? Es La carta La carta La identidad ¿De quién? De Dios mismo ¿Verdad? Repitan un poco entonces ¿Qué es entonces la Biblia? La carta de identidad De Dios mismo Muy bien Es como Dios Es como Dios se presenta Y dice Aquí estoy yo Yo soy esto Yo actúo siempre en tu vida Yo actúo siempre en tu familia Yo actúo con tu mamita Con tu papito Yo actúo con tu maestra Yo actúo contigo ¿Verdad? Bueno queridos niños Entonces esto es muy importante Que nosotros sepamos Y sobre todo Que también vayamos aprendiendo Dios nos habla siempre A través de tantas cosas lindas Que suceden en nuestra vida Y ante esa preguntita ¿Y entonces qué es la Biblia? La Biblia es La carta de identidad Es decir Como Dios se presenta A través de tantos escritos Y a través de tantos libros ¿Cuántos libros son entonces Querida Melisa Y querida Iris ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73 libros Muy bien Entonces queridos niños Vamos a un cortecito No se vayan Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Rifa de solidaridad De la escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando Más de 30 premios Les invitamos A todos ustedes A participar De estos sorteos Que servirán Para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe Prestando sus servicios De educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Bacío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor Les bendiga a todos Y esperamos Su colaboración Niños Niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y estamos hablando De un tema Demasiado lindo Queridos niños Y ese tema Es justamente Sobre ¿Qué cosa estamos hablando Querida Iris Y querida Melisa Sobre la Biblia Muy bien La Biblia Que tiene 73 libros Ustedes me preguntaron ¿Cómo es que Dios habla? Y Dios habla a través de narraciones Dios habla a través de acciones Dios habla a través de las parábolas De los cuentitos Todo esto es importante Porque Dios siempre quiere llegar A nuestro corazón Queridos niños Para que seamos buenos Vamos a escuchar Las otras preguntitas Que ustedes quieren saber Queridos niños A ver ¿Cuál es la siguiente pregunta Querida Iris? País Yo siempre me voy a la misa Y al leer la lectura Al terminar El país siempre dice Palabra de Dios Entonces ¿Por qué decimos Palabra de Dios? Muy bien Esta es la palabra Que siempre nosotros Al finalizar La lectura Queridos niños Decimos Decimos siempre ¿Verdad? Palabra de Dios ¿Y qué responden ustedes? Te alabamos Señor Muy bien Te alabamos Señor Y esa palabra Te alabamos Señor Es lo que nosotros Entendemos como una Respuesta Queridos niños A lo que Dios Nos dijo Como mensaje Y nos dejó también Nos dijo Y nos dejó Como mensaje En cada misa Como dijiste Que vos te vas Todos los domingos Y todos los niños Tenemos que ir Todos los domingos A la misa Justamente para escuchar Primeramente La palabra de Dios Y por eso Cuando leemos La palabra de Dios De la Biblia Decimos Palabra de Dios Y ustedes responden Te alabamos Señor Y ese te alabamos Señor Quiere decir Nosotros Nos comprometemos Nosotros Dios Diosito lindo Diosito querido Nosotros queremos hacer Todo lo que nos dijiste Eso quiere decir Te alabamos Señor Nosotros estamos De acuerdo Con lo que hoy Nos dejas Como mensaje Entonces queridos niños Eso es muy importante Que tengamos en cuenta Te alabamos Señor Quiere decir Yo verdaderamente Entiendo lo que me estás Transmitiendo querido Dios Sé el mensaje Que me estás dejando Para mi vida Y yo me quiero Comprometer en serio ¿Entendiste? Bueno Ahora querida Melisa ¿Cuál es la otra Preguntita que nos hacen Los niños? Y padres En la Biblia Hay muchos libros ¿Y cómo yo puedo saber Cuál cita bíblica Leer cuando estoy triste O feliz? Ah Esto también es muy importante ¿Verdad? Porque cuando nosotros Estamos contentos O cuando también estamos Un poco tristes O cuando no nos va bien Las cosas La palabra de Dios Nos responde siempre Siempre queridos niños Para todo Dios nos responde Para todos ¿Cómo nosotros Vamos a saber Qué citas bíblicas Vamos a leer? Atención Y esto es muy importante Para que nosotros Podamos entender La Biblia Primero queridos niños Tenemos que dejarnos Acompañar Por papá y mamá Primero tenemos Que preguntarle También a papá Y a mamá ¿Qué es lo que tenemos Que leer? Esa misma preguntita Que vos estabas haciendo Preguntando a papá Y a mamá ¿Qué vamos a leer papá? ¿Qué vamos a leer mamá? Porque yo quisiera saber Algo más De Jesús Por ejemplo Si vos querés saber Yo tengo que ser Un niño generoso Tengo que ser un niño Que se preocupa De los demás Y entonces le pregunto Y tu papá Y tu mamá Te van a decir Entonces querido hijito Vamos a leer por ejemplo El buen samaritano ¿Qué hizo el buen samaritano? Hizo cosas muy lindas Hasta por ese Que estaba herido Estaba en el camino Estaba medio muerto O si no por ahí Yo me peleé Con mi hermanito O me peleé Con algún compañerito Y las cosas no van bien Estoy un poco triste Papá, mamá ¿Qué tengo que leer Ante esta situación Que no me encuentro tan bien Porque me peleé Con mis compañeritos? Entonces tu papá Tu mamá O tu catequista O el sacerdote O alguien O tu abuelita Te va a decir Mi hijo Lee un poquitito Caín y Abel A estos dos hermanitos Y sobre todo Porque después Caín le mata A su hermano Abel Y así queridos niños ¿Se entienden? De a poquito Tenemos que ir aprendiendo Y tenemos que ir conociendo Tantas historias Y tantas lindas narraciones Que encontramos En la Biblia Bueno queridos niños Estamos nosotros En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Pero ahora Yo les voy a decir Una cosita Ahora vamos a invertir Ahora yo les voy a preguntar A ustedes Querida Melisa ¿Qué es lo que vos Aprendiste hoy En nuestro programa? Aprendí que Dios Nos habla a través De la Biblia Pero no solo A través de la Biblia Sino a través De la oración Y también aprendí Que es cita bíblica Leer cuando me siento Triste o feliz Muy bien Entonces eso es Muy importante Y vos querida Iris ¿Qué te parece Que aprendiste hoy Aquí en nuestro programa Aprendiendo con Jesús? Yo aprendí que Dios Se presenta en cada una De sus lecturas Y que se puede presentar Cuando vos estás triste O feliz Muy bien Muy bien Cada vez que nosotros Leemos la palabra de Dios Dios nos está hablando A nuestro corazoncito Dios nos habla A nuestra vida Y sobre todo Para que nosotros Seamos buenos Y por último Les pregunto Iris ¿Vos tenés tu Biblia En tu casa? Sí tengo Melisa ¿Vos lees la Biblia Todos los días En tu casa? Algunas veces No me leo Algunas veces Bueno Quiere decir que hoy Jesús ya nos está pidiendo Queridos niños Que tenemos que pedir A papá y a mamá Que nos ayuden A aprender A leer La palabra de Dios Y nos vamos a despedir Y vamos a hacer Un chaucito chaucito A nuestros compañeritos Y nos volvemos a encontrar Mañana en nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!